Bien amigos, del toque del mediodía, siguiendo con lo que es estas entrevistas, estos exteriores que estamos realizando, hoy nos encontramos con un hombre que de verlo nos da bachata, nos da música, nos da caribe, nos da dominicanidad. Estoy con Wilma Franco, muchas personas dirán, Robert, ¿quién es? Ahora se le digo el famoso bing ball. Es una vaina bacana señora, aquí estamos en el video. Qué bueno Wilma, tenerte en nuestra cámara. Excelente. Todo bien, todo bien por aquí, por el pueblo estadounidense, tú sabes que siempre es un placer estar en nuestro país, en nuestro propio país, y más aún cuando una persona como tú, el primo, me está haciendo esta entrevista. Se nos dio, yo tenía ya unos días detrás de ti. Ah sí, ya tú sabes, lo que pasa es que había que esperar el momento adecuado, yo creo que este momento es el perfecto. Sí, mira, quiero empezar a darte las gracias por esta oportunidad de conversar con nosotros, y a través de nuestros espacios, los televidentes puedan conocerte un poquito más. Sabemos que tú perteneces, eres uno de los guitarristas principales de la banda de Romeo Santos, y ya por ese hecho y saber que tienes tantos años tocando, tiene que ser un muy, pero muy buen guitarrista. Estamos ahí, estamos ahí más o menos, estamos todavía aprendiendo, porque tú sabes que uno nunca termina de aprender, uno siempre está repasando, ensayando, siempre con la guitarra en la mano, siempre innovando, siempre que está encima, porque si te queda atrás, hay muchos muchachitos que están por ahí creciendo, los que están, ya tú sabes, candente. Espérate, espérate, vamos a regalar las cosas, como hay muchos muchachitos, como que ahí tú te me estás pidiendo viejo. Bueno, ¿qué te digo? Eso es muchachito, yo es muchachito, entro ahí. Yo tengo más de media vida con Romeo Santos y Aventura, para que tú veas. Son como 21 años que tenemos juntos. Wow, más de dos décadas. Mira, y tengo entendido que, bueno, tú naciste aquí en la República Dominicana, y a temprana edad, siendo ya un adolescente, te vas a los Estados Unidos. Sí, me voy a Estados Unidos, allá en Estados Unidos, ya empiezo a estudiar, empiezo a terminar ya mi bachillerato, porque sabes que en Estados Unidos, aunque ya tú le bachiller aquí, tú tienes que hacerte un bachiller allá, allá no aceptan que no, que tú, allá tú tienes que ir, tú tienes que, por lo menos, por lo menos coger seis o un año de clase, para que ellos puedan evaluarte para ir a la universidad. Entonces, en ese, en ese, en ese transcurso, uno, también empecé a trabajar, yo empecé a trabajar ya, a mí siempre me ha gustado la cocina, aparte de la música, me ha gustado la cocina. Yo fui el manager de la cadena de comida rápida Taco Bell. Ya. Y entonces, en ese transcurso, cuando fui el manager ahí, ahí fue que conocí a Romeo. Oh, sí. Eso fue como en el año 18, 19, 19, 19, 19. ¿Qué edad tenías, más o menos? Bueno, yo tenía 18 años. Ah, jovencito. Y Romeo tenía como 16, 15 por año. Ya. Sí. Ok. Entonces, de ahí, ¿cómo? Bueno, conociste a Romeo, pero tú no, tú no era músico en ese momento. Yo no era músico profesional, pero sí tenía mi guitarra, andaba con mi guitarra al hombro. Ya. Como que en vez estaba aprendiendo, pero siempre me ha gustado la música. Siempre, aquí en la República Dominicana, siempre andaba con grupos de rock, con amigos míos que eran cantantes, que tocaban guitarra. Nunca se me dio la oportunidad de tener una guitarra en la República Dominicana, porque mi papá es una persona moderna, pero él siempre vio que era algo inútil yo tener una guitarra. No, en vez de tú aprender música, ponte a hacer un curso de informática, ponte a hacer un curso de otra cosa. Sí, sí, la mente de los padres dominicanos que entienden o entendían en ese momento que ser artista era algo imposible para una persona de clase media, clase baja, quizás, poder llegar a un estrellato. Así mismo, por a mí siempre me ha encantado la música. Bueno, y le agradezco mucho a mi papá por eso mismo, porque mi papá es una persona que habla cinco idiomas, ha viajado mucho por el mundo, y él me inculcó lo que es la música anglosajona. Yo, en realidad, mi pasión, mi pasión, full, 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 es el rock. Esa fue mi primera pasión, la música rock. Entonces, después ya uno... Sí, porque en los años 80, 90, el rock influía mucho en la República Dominicana. Y recuerda también que la bachata era como si fuera una mala palabra. No, no, la bachata... Bueno, casualmente estuve en una entrevista con Jack Natabat y conversábamos el tema del género urbano y la bachata. La bachata Ander era una música de cabaret. De cabaret. La mujer que bailaba bachata. Ay, si no. Mira, mi primer amor fue el rock. Inclusive, te voy a hacer la anécdota de cómo me entró el amor por la bachata. Mi papá me trajo un walkman, y con ese walkman me trajo algunos diez cassettes de música. Me trajo un cassete de Prince, me trajo un cassete de Backstreet Boys. No, Backstreet Boys no. New Kiss on the Block. Era ese tiempo era mi canción. Madonna, todo eso. George Michael. Wow, pero que era de una... No, no, estoy hablando de... Sí, Ross Stewart, toda esa música que estaba en ese tiempo pegada. Y era un cassete, claro. Era un walkman. Y yo me pasaba toda la noche oyendo mi walkman, mi cosa. Por un día, yo empecé a ir a buscar emisoras, y me he topado con Radio Guarachita. ¿Radio Guarachita? Me he topado con Radio Guarachita, y había una canción que era... ¿Eso era en AM? Sí, no, era en FM, ya estaba en FM en ese tiempo. Y me he topado con una canción de un bachatero que se llama El Solterito del Sur. Que si, la canción era El Bombillito. ¿A que no me apaga el bombillito? El bombillito. No, no, no. ¿A que no me apaga el bombillito? No, no, no. ¿Cuándo yo te veo? Y entonces yo toda la noche... Oye, pero fue un contraste. Sí. Cero a la tierra. Como a mí me gustaba la guitarra, y la bachata siempre ha sido con guitarra, entonces me gusta la bachata. Empecé toda la noche a escuchar Radio Guarachita en mi walkman. Ahora, cuando venía un amiguito, una amiguita, ¿qué tú escuchas ahí? Yo cambiaba para la cinta, digamos, ¿verdad? ¿Ves la que yo estoy escuchando ahora? Un George Michael, una Madonna, una o otra así. Pero siempre ya empecé a escuchar bachata. ¿Cómo te digo? O sea, cuando tú llegas a Estados Unidos, ya tú tienes la experiencia de la bachata. Cuando yo llego a Estados Unidos, ya yo era amante de la bachata. Ya yo... La gente por mi casa me decían, tú eres un tipo que estás cruzado, porque tú agarras y pones todas las semanas rock, rock, a todo lo que da. Y entonces los domingos, los sábados, agarras y meto un Bivali, un loco de amor. Tú estás cruzado, ¿no, verdad? Pero muy. Entonces ya empecé, ya, tú sabes, ya más aleantes a escuchar Antonio Santos, escuchar Luis Valga. Me gustaba mucho. Entonces, como te dije, mi papá nunca, nunca, nunca creyó en mí, en la música. Nunca me compró una guitarra. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, que empecé a trabajar, lo primero que me compró una guitarra, en mi primer cheque, una guitarra. Wow. Y andaba con mi guitarra para ir para abajo, como tu hija. Entonces, la guitarra, tú la aprendiste a tocar, o sea... Sí. Como la mayoría de músicos de género bachata, empíricamente. Empíricamente, solo, solo, sí. Cuando eso no había YouTube. No había YouTube, no había nada. Eso era apuro. Eso era macotica y... Y escuchando ahí, escuchando. Wow. Así mismo. Con un librito y a veces, pero fue más de oído. ¿Llegaste a escribir canciones en ese momento? Yo he escrito más cuantas canciones, pero nunca es... Como no soy cantante, yo no canto. Pero sí he escrito un par de canciones, la tengo por ahí guardada. Todavía no es el momento de yo sacarla, no sé por qué. Tú te ha quedado más en hacer arreglos, porque... Sí. Con esa mezcla desde la adolescencia... Así mismo. Entre lo que son estos artistas de renombre norteamericanos... Sí. A los que una bachata, en esos años... Estamos hablando de los años 80, 90. Sí, 80, 90, 92, 93, por ahí. O sea, y ahí se te creó un oído para hacer una mezcla. Sí. Que de eso también vamos a hablar. Que el proyecto que tú has trabajado. Es una mezcla que yo dices... ¿Cómo? Es una mezcla. ¿Cómo así? Es una mezcla que inclusive los artistas invitados me dicen por... ¿Cómo así? Wow, esa canción. Yo debería... Deja que yo la haga. Sí. Háblame entonces... Estamos trabajando para el restaurante de comida rápida. Conoce a Romeo. Ya tú sabes de bachata. Pero ¿cómo tú empiezas? Porque me dicen que tiene 21 años en la banda. Sí. O sea, tú empiezas a hacer... Prácticamente de cero. De cero. Cuando yo conocí a Romeo, lo conocí porque al Joseph Manning en la noche, su novia, con su hermana, trabajaba en la mañana. Yo la conocí primero, la hermana de él. Se llama Lala. Y entonces, en la noche, empezó a trabajar su exnovia, con la que... Es la mamá de su hijo. Él tiene un hijo con esa persona, se llama Jessica. Ella empezó a trabajar en mi horario. Allá se dice mi chief. En mi horario. Y entonces él iba todos los días a ver a esa muchacha. Ese hombre estaba asfixiado, asfixiado de su morena. ¿Estaba adolescente? Sí. Y no, ahí no conocíamos. Yo siempre he sido una persona chévere. Ay, ¿cómo tú estás, mi hermano? Y yo era el manager más querido. Porque era... Es un food court. Era un food court. Eso está ahí. El cine está ahí todavía. Eso está en... Se llama Plaza Grand Concourse. Está cerca del Yankee Stead. Ah, sí, ya. Sí. Bueno, lo que han visitado. Sí. Entonces había ahí. El cine está abajo. Estaba la plaza. Entonces yo, como... Teníamos una relación con todo el mundo. Yo le decía. ¿A dónde tú quieres comer? ¿Tú quieres que... Sí, quiere McDonald's? Lo que tú quieras, mi hermano. Ven, dale para acá. Le conseguí a ti que para el cine. Estamos hablando, señores. Estamos... 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 Vamos a tener imagen ese mismo. Vamos a ver. Vengo ya, amor. Porque no me habían... Estaba refierta. Estamos en una vez. Es de una ocasión. ¿En qué acabamos? Pero... Lo que quiero que me digas. En ese momento tú no... Tú no tocabas. Tú simplemente ya habías comprado la guitarra. No, yo tocaba guitarra, sí. Yo tocaba a un nivel muy... Improfesional. No era profesional. Estaba como que en el día aprendiendo. Me sabía mis tonos, mis cosas. Hacía más cuantas cositas. Pero no tocaba profesional. ¿Entiendes? Pero tú eras manager de un restaurante de comida rápida. ¿Cómo tú y Romeo encajan en la música? Bueno, encajamos porque... No sé. Tal vez mi forma de ser le cayó bien a él. Como yo era bien chévere con él. Mira, ven para acá. Dale. No hay problema. Me decía... Bimbo, ¿tú crees que me...? Me decía... Me dice Bimbo. Porque te voy a decir algo. El nombre Bimbo fue el que me lo puso. ¿Oh, sí? Él fue el que me lo puso. Cuando yo le dije mi nombre a él, él me dijo... ¿Cómo él habla? Concho, Bimbo. Y yo, concho, ese nombre es suyo. No, 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 no. No, yo le voy a decir Bimbo. Estoy hablando. Me puso ese nombre y ese nombre se me quedó para siempre. Estoy hablando en el 97. Wow. Él fue el que me bautizó con Bimbo. Que ahorita usted quiere cobrar... Derecho de auto. Entonces yo le dije a él, bueno... Él me decía... Bimbo, ¿usted crees que... Que aparezcan unos tiquecitos para ir para el cine con la Eva? Y yo le digo, no, no hay ningún problema, ven. Y yo le dije, wow. Pero que ella sale a las 10. Ella sale a las 10, a las 11. Si usted hiciera con ella, yo... No hay problema. Yo la mando para casa temprano, para que se vayan para el cine. O sea, estamos hablando de un Romeo y de Bimbo, que está trabajando en un restaurante de comida rápida. Sí. Están detrás del último. Sí, así mismo. Estamos viviendo una vida normal. El adolescente, al fin, con sus sueños de su música. Él llegó, me cantó todas sus canciones. Y yo le dije, wow, tú cantas muy bien, mi hermano. Tú tienes un talento chévere. Nos hicimos muy buenos amigos, de verdad que sí. Nos hicimos muy buenos amigos. Andábamos para arriba, jugábamos juntos. ¿Qué te digo? Fue tanto así la amistad que yo me... Yo me tocó ya venir de vacaciones. Como yo siempre te dije que yo me fui a Estados Unidos, me fui a New York, pero nunca me ha gustado vivir en New York. Yo siempre tenía... Yo trabajaba un año entero y al año agarraba y arrancaba para acá. Para mi país, para coger tu vacaciones. Para mi país, mis dos meses y mis tres meses para cocir mi calorcito para acá. Cuando yo le digo a él que yo me voy, que yo vengo, nunca había venido él al país. Me dice él, wow, men. Y tú te vas ahí. Y tú me vas a dar solo aquí en Nueva York. Y el coro. Y el coro con nosotros. Como, ¿qué yo voy a hacer? Entonces yo le dije a él, mira, hazte una cosa. Él no trabajaba en ese tiempo. Era un muchacho que lo mantenía en su casa, su mamá, su papá. Yo le dije, no, es una cosa. Consíguete el pasaje y dale para allá, que yo vaya conmigo, que yo resuelvo. Él me dijo, es verdad, Javi, no es verdad. Está bien. Él llamó a su papá. Su papá es de moca, su mamá es puertorriqueña. Sí. Y el papá le compró el pasaje. Yo vine a la semana y yo vine y él a la semana llegó al país. Él estuvo conmigo allá en el barrio, donde yo soy. En la casa. ¿Está hablando de qué? Estamos hablando de aquí en la capital. Ah, sí, sale en Sánchez para allá. Yo soy de Sánchez para allá. Él llegó allá con su flow. El tipo tenía su flow, su cabello pintado, sus pantalones de leather. Sí, pero tú no quedabas atrás. No, no, no. Eso era otra cosa que siempre él me decía. Guau, hijo, usted viste bien. Porque tú sabes que yo al trabajar, al empezar a trabajar, yo empecé a trabajar en downtown. En el village. Un sitio se llama el village. Ahí yo empecé a trabajar allá. Y yo entonces, caminando por ahí, encontré toda esa ropa. Y ya yo vengo de un background que me gusta el rock, que me gusta el pop. Ya yo vengo viendo a los sudamericanos, los sajones, cómo vestía esa cosa. Entonces caigo ahí mismo en el village, donde está la moda. Y empiezo a trabajar y empiezo a comprarme mis roupitas, mi pantaloncito, mi zapatito, mi camisita bonita, mi peinadito. Lo que tú sabes y que di que GQ. ¿Yeri? ¿Ahí viene a Ieri? 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 Entonces ya... ¿Tú no perteneciste a Notinager? No, yo no pertenecí a Notinager. Están súper amigos, yo dormí en su casa, él vivía en mi casa, allá, eso era una cosa. ¿Ah, vivían cerca? Eh, pues vivíamos del Bronx, no era muy cerca, pero siempre estábamos juntos, jugábamos vaquebol juntos. Los otros muchachos se integraron a la amistad, Lenny, Max, Henry. Yo salía a trabajar, él siempre estaba allá, tú sabes, era como siempre, como ahora. Lo único que ahora está en su hotel y yo estoy aquí, pero que siempre, siempre nos juntamos. Siempre allá en New York me llaman, vengo a mi casa, vamos a hacer más cosas, siempre estábamos chévere. Ya. Entonces, él me dice, concho, bimbo, usted lo único que le falta es ser músico. Ah, porque él no sabía que tú... No, él sabe, no, claro, él sabe que yo tengo mi guitarra, pero no tocaba profesional, yo estaba... Ya. Y entonces, yo le dije a él, no, yo estoy aprendiendo a tocar mi guitarra, eso viene pronto. Y se dio la oportunidad que había un muchacho que tocaba con ellos, que inclusive era familia de los fulanitos, y tocaba la batería electrónica. Tú sabes que la batería electrónica que se lleva a la bachata. Sí, sí. Y ese muchacho se fue, se fue, dejó el grupo y se fue a tocar con sus hermanos, la gente de fulanito. Y yo, por la facilidad de mi trabajo, yo me fui a buscar un pesito, yo le dije a ellos, yo le dije a Lenny, yo voy a tocar la batería. Y me dirán así, y tú sabes, yo, yo voy a aprender, y están así, y voy a comprar una batería electrónica dura. Me dice, ¿es verdad? Ok. Y entonces agarramos, nos fuimos para, para Lantan, fuimos a Samash, la tina Samash en la 42, en la 44, me acuerdo yo que estaba en esa tienda. Y fuimos, y estamos viendo la batería ahí, de las que usan la bachatero esa, 200 y pico de dólares, 300. Por ahí una, que Lenny se enamoró, y Lenny estaba diciendo, wow, mira que es, Lenny, está válida. Tú puedes grabar, tú puedes hacer todo esto. Y yo tenía mi ahorrito, y la cosita valía un billete, valía como 800 dólares en ese tiempo. Y yo dije, y yo dije, está bien Lenny, vamos a comprarlo. ¿Tú estabas decidido a hacer mi? Decidido, a hacer todo. Saqué mi ahorrito, fui al banco, y al otro día fuimos, compramos la batería. Y Lenny estaba emocionado. Está bien, tú me enseñas, vení, tú me enseñas. Y ahí empecé con el grupo, y ahí, haciendo mi efecto, mi baila, mi caballito, todo, todo, todo y mi baila. Y así empecé. Eso fue el primer año. Después, eh, el segunda guitarra, se fue. Y yo dije, Lenny, tú no vas a llamar a nadie, hay otra segunda. Eso soy yo, como acá es la guitarra. Y Lenny me dice, ¿por tú estás preparado? Y yo, pero ya yo estaba preparado. Ya yo estaba, el mismo Lenny también me dio mucho truco en la guitarra, en muchas cosas. Y ya yo estaba preparado. Entonces ahí es que ya el grupo saca la producción. Quien la produjo fue el que hizo, el que inventó el nombre del grupo Aventura. Se llama Julio César. Ese señor fue el que agarró el grupo, lo vio a los muchachos. Dije, no, usted tiene que vestir como bimbo. Usted tiene que quitarse esa ropa de bachatero. A prendas de bimbo, mira como viste bimbo. Y ese look, esa rapaz. Entonces le dije, ustedes se van a peinar así, se van a peinar así, se van a poner esta ropa. Inclusive, para las fotos, las fotos de... De la carátula. De la carátula que ellos hicieron. Entonces no puedo decir nada, pero... No puedo ser arrogante, pero esa ropa se la apreté yo toda. La ropa, sí. Porque él dijo... No, porque el del flow era tú. Sí, él dijo, no, la ropa... No, ya antes no lo dice, antes no tiene problema. Él le decía... El mismo era que tenía el flow, el mismo era que tenía la vaina. Y... Señores, por eso que aquí no conocen la gente, ¿eh? ¿Eh? Ya tú sabes. O sea, que ese sex appeal... Aparte, o sea, cada quien de esos sex appeal... Claro que sí. Pero el flow siempre uno tiene una influencia de... Sí. No, pero, pero... Yo, tú sabes, no me atrevo a decir que Romeo viste así por mí. Pero yo creo que sí. No, pero al principio. Yo creo que sí. Al principio sí le gustaba mucho como yo vestía. Me decía, vimo, tú viste heavy. Tú eres un tipo chévere, un tipo sencillo. Trabaja. Uno no tiene ningún problema con decirme a mí, ven para acá. A esto, vamos a salir. Tú tienes dinero, no importa. Si tú tienes dinero, no tienes dinero. Yo te pongo lo que hay. Ya. Tú sabes, él me agradece mucho eso a mí. Él me agradece mucho. Entonces, ya tú estás... Ya tú eres músico. Yo estoy metido en el grupo. Dejante restaurante comida rápida. No, yo ya estoy ahí. Estamos picando ahí. Porque tú sabes que el grupo está tocando por pica pollo y gratis. Todavía el grupo está comenzando. O sea, es de hobby más que de contra cosas. Es de hobby más que todo. Y tú no querías dejar tu... No, yo no quería dejarme cosas porque esa es mi fuente de entrada. Entonces, cuando yo decido, vengo para la República Dominicana. Romeo me dice, yo me quiero quedar solo aquí. Quiero irme contigo para allá. Y le dije a él, búscate el pasaje. Y yo aquí, aquí resolver. No te apures. Tú estás conmigo. Ya. Si yo me voy a comer un plato de arroyo, estoy de la mitad. No hay problema. Y así mismo lo hicimos. Vivimos aquí. Fuimos a Santiago. Fuimos a Moca a visitar a su familia. Y fue muy chévere. Fue en Semana Santa, me recuerdo yo. Ya. Los tigres del barrio se aportaron muy bien. Porque ya en ese tiempo ya él tenía el flow. Ya él vestía. Se compran sus camisitas, sus pantalones de ledel. Cuando una gente viajaba de Nueva York a la República Dominicana, siempre... A él le decían Ricky Martin por el barrio. Mira, el amigo tuyo, Ricky Martin, porque él tenía el pelo con una vaina. Y un flow. Y no se apiaba sus pantalones de ledel. Sus pantalones de ledel. Y su vainita. En plena Semana Santa. A doce, así. No se apiaba. Entonces, yo andaba con mi guitarra. Ya. Andaba con mi guitarra. Bimbo, bimbo. Toque, toque ahí. Tóquese esta, toquese esta. Y empezamos a cantar en la galería de mi casa. Y todas las muchachitas del barrio vivían. Y se agrupaban ahí porque el tipo, tú sabes que el tipo es una voz dulce. El tipo cantaba sus canciones, cantando canciones de otra gente. Bimbo, aprendese esa. Lo vamos a cantar mañana. Y nos podíamos cantar y a chichar. Y fue una experiencia muy chévere para él. Sabe. Entonces, después de ahí, ya nos vamos a Estados Unidos. Cuando, Franklin Romero, en ese tiempo, Lenny, le hizo la producción a Elix Martínez, el camarón. Hay que decir que Franklin Romero, que es de nuestro pueblo, San Francisco de Macorís. Sí. Que tenía ese momento. Bueno, tiene todavía. La casa disquera, Premium Latin Music. Premium Latin Music. Así es. Entonces, como Lenny ya tenía ese contacto con Elix Martínez. Yo también lo había conocido y cosas así. Ya, Elvi ya era un artista. Sí. Él era un artista, pero también estaba cogiendo su luchita. Sí, sí. Porque se coge su luchita. Sí, sí. Era, tú sabes, él siempre ha sido humilde. Sí, Elvi. Mi hermano, Elvi. Y ayer en New York siempre nos juntábamos en la casa de él a tocar. Ah, vivo, ¿cómo tú estás? Y, chévere. Entonces, Franklin Romero se interesa en el grupo. Wow, oyó la cosa. Y Franklin Romero se hace como... Dice, bueno, yo le voy a ayudar a un tacho. Yo le voy a distribuir su disco. Porque ya Julio César García había hablado con él, que fue el que creó el nombre de Aventura, que lo dibujó a mano y todo eso. Wow. Julio César García, él es... Él ha trabajado con muchos grupos. Entonces, él creó la imagen del grupo. La cosa está cogiendo forma. La cosa está cogiendo forma. Sí. Él creó la imagen del grupo. Franklin Romero se mete a la jugada. Cuando Franklin Romero manda a hacer los primeros 5.000 CD. Y los primeros 5.000 CD se vendieron un mes. Todos. Bueno, digo, Franklin. 5.000 CD de Franco, oh, una cosa buena. Yo recuerdo esa época porque Franklin Romero, al ser de mi pueblo, ya yo tenía mi espacio, el toque del mediodía. Digo, en ese momento, la primera temporada, el toque de queda. Y yo recuerdo que Franklin andaba con un asistente. Se llamaba Odalis. Ok. Odalis se... Teníamos una ceja. Sí, sí. Entonces, él nos destruía. Yo creo que sí. A conocer porque siempre andaba con Franklin. Sí, sí. En Nueva York y aquí. Y él comenzó a regar esos CD de Aventura. Yo recuerdo que Franklin andaba con esos CD de promoción. Frank estaba bien aspechado con nosotros. Y tú sabes que Franklin también tenía sus clubes allá en New York. Tenía de Calaf. De Calaf. De Calaf. Y nosotros nos salimos de Calaf. Y nosotros nos pagamos allá cada rato en De Calaf porque... Pero la cosa fue cogiendo fuerza en los pueblos, en las afueras de New York, en Pensilvania, en Connecticut. Fue cogiendo fuerza y el grupo... Todavía seguimos en el restaurante de comida rápida. Seguimos ahí todavía. No lo asustamos. No hemos asustado eso. Todavía no hay mucha vida. No lo hemos asustado todavía. Eh... La... La producción es... Eh... Necesita la canción. Cuando volverá. Esa cosa. Todavía no hemos grabado... Todavía no se ha grabado Obsesión. Obsesión todavía está en el aire. Entonces todo... Eh... Se hizo un trabajo de promoción en Estados Unidos. El grupo... Le fue bien. Eh... Luego... Ya... Eh... Dicía Julio César. Bueno, tenemos que... Tenemos que ir moviendo. Tenemos que grabar otras cosas. Y los muchachos... Tenía un tipo que tenía su macota llena de letra. Eh... Lenny siempre estaba activo con la cosa. Tenían todas sus canciones. Empezaron a grabar otra vez. Hicieron cuatro temas. Los cuatro temas que hicieron fue Obsesión. Eh... No lo perdona a Dios. Todavía me amas. Y... Pues el otro. Enseñame a olvidar. Que se llamaba... Que se llamaba... El que empieza... Tan 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 tan... Tin tan... Tin tan... Tin tan... No lo perdona a Dios. El tema de la madre. Que la gente lo hace como la madre. El aborto. Sí. Esos fueron los temas. Ya. Entonces... El clásico de hoy en día. Los temas no estaban terminados ni nada. Y... Yo y Romeo... Eh... No íbamos siempre... Con un grupo que se llamaba La Línea. En New York. Nosotros éramos amigos. Y ellos nos llevaban. Y cuando nos llevaban... Anthony... Subían a Anthony. Para mí me iba a cantar. Una canción. Y nos íbamos todos los fines de semana. Y en una fiesta de esas. Conocimos a Judy Santos. Que es la que canta la canción Obsesión. Conocimos a esa muchacha. La voz. La voz femenina de la canción. Y ahí entonces. Que ya el tema. Ya el tema. Él dice. Vamos a poner a esta muchacha. A cantar la canción. Porque la canción como que él decía. No. Le falta algo. Yo necesito como una muchacha que me conteste. Y ya encontramos a la muchacha. Se grabó la canción. Julio César agarra las canciones. La trae a Santo Domingo. Y. No estaban. Te estoy hablando. No estaba ni mezclada la canción. Eso no había ni mezcla ni nada. Cuando de repente. Hizo así. Boom. Y explotó Obsesión. Se pegó en Baní. Fue en Baní que se pegó. Ahí fue que arrancó. Ahí fue que se pegó. Nosotros vinimos aquí a Santo Domingo. Eso fue una locura. En Baní. La capital. El país entero. Yo no sabía de Romeo. Solamente de Baní. De Aventura. Era una locura. Nosotros llegábamos a Baní. Y era como si. Como si había llegado. Ricky Martin. La caravana del pueblo. Cuando tuviste esa reacción. Cuando ya yo vi eso. Ahí sí. Todavía me siguen en el restaurante. Ahí solté. Dijiste. Bueno. Ahí solté ya. Porque ya empezamos a tocar. Empezamos. Tú sabes. La cosa se puso. Se puso bien. Después volvimos otra vez al país. Como a los cinco o seis meses. Del boom en Baní. Porque la cosa se regó. Entonces ahí fue que ya. Obsesión. Aventura. 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 Vamos a presentar a los muchachos. Para los que no saben los nombres de alguno de ellos. Abusad mi amante. Es que soy mío. Su nombre. Bueno. Yo me llamo Henry. Hermano. Yo no. Jengibre. Jengibre. Que loquera. Vámonos por allá. Con la segunda guitarra. Me llaman bimbo. Epa. Y hay que mencionar que ustedes siendo jóvenes y este fenómeno. Pero no estaba la herramienta que tenemos hoy en día. No. Las redes sociales. Tú te imaginas. No estaba nada de eso. Eso fue. Algo que se regó. El boca a boca. Boca a boca. Mira este tema y la gente escuchándolo. Inclusive mucha gente. Y cuéntame cuando tu papá. Escucha del grupo y te ve a ti tocando. Todavía. Háblame. Negativo todavía. No muchacho. Esto no va para nada. Eso no va para ningún lado. Tú estás loco. Cómo tú vas a tu trabajo. O sea. Ahí tú le contaste papi. Ya me voy a dedicar esto. Yo estoy de mi música. Yo estoy de mi música. Tú lo vi en la computadora a mí. Yo lo vi. Yo. Back in the motherland. Like what? Mira. De mi familia. De mi familia. Yo soy el único músico. No hay nadie es músico. Nadie ha sido músico. Tú entiendes. Yo fui el único que me tiré a ser músico. Ya. Entonces ya. Más o menos. Porque uno ha escuchado bastante. Claro. Mucha gente le ha contado diferentes ángulos. En el caso tuyo. Sí. Que es la mitad de tu vida. Como mencionaste. Al lado de Romeo. Sí. Santo. Que se ha convertido. En todo un fenómeno. Así es. Pero. Le digo yo a Bimbo. Bimbo. ¿Qué le pasa? Que lo veo triste. Yo no sé. Tiene algo. Una vaina lara. Se le iba. Nomás de coro ya. Como ya. Tú has estado ahí. Prácticamente. Desde el inicio. Pero ahí viene ya la fama. Viene lo que es. Viajar mucho. Usted es adolescente. Tengo entendido que ya tú tienes tu familia. Tienes los hijos. Cómo se hace esa transición. En Bimbo. No. No tanto en. En. En Romeo. Porque. Romeo tiene su historia. Sí. Pero Bimbo. La historia de Bimbo. Cómo tú te haces. Adolescente. Dejando un trabajo estable. Dejando un trabajo estable. A un proyecto. Donde. Comienza a efervecer. Bueno. Qué te digo. Tú sabes. Cuando uno está joven. Uno. Como quien dice. Se te hace más fácil. En ese tiempo yo no tenía hijos. No. No. Es compromiso. Sí. En ese tiempo tú te decían. Vámonos. Vámonos. Entonces uno. A coger un cojete para luna. Y tú. Vámonos a tocar para luna. Uno estaba. Estaba muy. Muy. Como te digo. Muy comprometido. Ya. Yo estaba. Me sentía. Y estaba muy comprometido. Con la música. Aparte que. Que me gustaba mucho el grupo. Me gustaba estar con los muchachos. Compartir con ellos. Para mí eso era. Ya venía una amistad. O sea. Ya venía una amistad. Si. Todo era una amistad. Esa cosa. La amistad se convierte en familia. Y todo eso. Aparte de que tú sabes. Él es mi jefe. Romeo es mi jefe. Pero también es mi amigo. Full full del alma. Tengo que hacerte una pregunta mismo. En esa amistad. Y ahí tú mencionas. A los demás muchachos. Sí. Claro. Que fue una amistad. Cuando se separan. Tú estabas en el medio. Claro. Yo estaba en el medio. De todos. Que. Yo soy muy claro. Yo hablé muy claro. Con los muchachos. Lenny. Y Max. Se hicieron. Su. Su grupo. Él se fue por su lado. Romeo se fue por su lado. Y yo le dije. Mira. Lenny. Tú sabes que tú eres mi hermano. Tú eres mi amigo. Porque también yo me llevo muy bien con Lenny. Con Max. Con todo ello. Con todo ello. Con todo ello. Y eso. Yo. De verdad. De verdad. Yo me voy con él. Tú sabes. Porque en realidad. Ya. Yo y eso. Más. 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 En ese sentido. Hay una una. Más profunda. La mitad. De nosotros. Pero digo yo como tú te sentiste. Porque no. Miras. Ya ustedes hicieron una vida. Por varios años. Y. Y su bien a la fama junto. Eso fue algo. Eso. 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 Eso cuando de repente. Eso no estaba planeado. en realidad ellos querían experimentar solos Henry quería experimentar solos quería hacer su producción solo entonces Romeo dijo no, si en esta mesa falta una pata mejor lo vamos a seguir si Max se iba o se iba Lenny Romeo dijo no aventuras somos nosotros cuatro yo no puedo seguir aventuras Lenny, Max y Romeo no, si esta Henry no puede ser entonces hay que deciden ellos y te estoy hablando que nosotros estábamos de gira estamos en Venezuela cuando ellos hicieron el anuncio nosotros no sabíamos nada el grupo no sabía nada cuando ellos dijeron no el grupo se va a separar ok, eso fue algo eso fue en el 2010 te tomó inesperado a todo el mundo me tomó inesperado ahí se subieron un poquito las atenciones los músicos ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces ahí ya Romeo me dice bueno, yo voy a hacer mi proyecto el que se quiere ir conmigo se va conmigo el que se quiere ir con Lenny se va con Lenny ahí estamos hay opción y te voy a decir otra cosa que casi mente la mayoría de los músicos se fueron con Romeo porque entendían que hicimos la matemática Romeo autor de todas sus canciones ¿tú entiendes? voz principal figura principal del grupo ya tú te vas con algo seguro ¿tú entiendes? que ir a aventurar y que empezar de nuevo porque Lenny también nos lo dijo no, no yo voy a hacer un grupo y yo voy a empezar mi bros otra vez de nuevo como si estuviéramos empezando con aventura yo voy a empezar a trabajar mi cosa primero pero ya Romeo ya venía con un plan ya Romeo él es un tipo que no le gusta inventar él dijo bueno, yo me voy a salir está bien yo voy a hacer mi cosa porque yo vengo vengo con fuerza Romeo me voy a amarro Sonia amarró aquí amarró allí tú sabes también es una persona que él invierte mucho su carrera tuve a Romeo así que hace todos sus videos y casi menta la mayor de su video los paga a él qué te digo nosotros duramos duramos como 2 años y medio para en lo que Romeo grababa y entonces esa cosa Eso fue un tiempo que uno tuvo que otra vez romper brazos ¿Tú entiendes? Porque dos años y medio para un músico Que nosotros como músicos Cobramos solamente si se toca Si hay fiesta uno cobra Si no hay fiesta uno no cobra ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, la mitad de tu vida O gran parte de tu vida Tú has estado al lado de Romeo Santo O sea que tu historia prácticamente Hay muchísimas netas Que si hubiera tiempo te las había contado todas Pero yo quiero ahora que tú me digas Es bimbo Porque tú empezaste O sea empírico Pero ya tú con la experiencia que tienes Ya tú tocas la guitarra De hecho en tus redes sociales vemos Videos tuyos Tú mismo tienes tu proyecto O tienes pensado una producción Que quiero que me hable de eso Pero vamos a hacer un cortecito Y luego del corte Bimbo nos va a hablar de una producción Que va a traer la música O sea, Ron Español Lo va a traer a bachata Cantada por bachaterio Y también con artistas de género urbano O sea, esto es una mezcla interesante Luego la pausa Vamos a saber ¿Qué es lo que bimbo ha mezclado? Bien, seguimos con esta interesante entrevista Con Wilmot Franco No Bimbo 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 Continuamos y dejamos Antes de la pausa Ya tú como músico Y con toda la experiencia que tienes Bueno, al lado de uno de los artistas Ahora mismo De género bachata y dominicano Más importante A nivel mundial Y tú eres parte de ese éxito En cada concierto Está tu música Está tu guitarra Está tu talento Tú ya comenzaste A hacer también Pininos En arreglos Bueno, sí Tú sabes que uno Como nosotros decimos Los músicos Siempre entra sus picaditas Siempre hay gente que está llamando Mira, quiero que me haga un arreglo Le he trabajado Con varios grupos Haciendo arreglo musical Porque yo en realidad No he tocado con nadie más Yo Como te dicen He sido fiel a Romeo Nunca he tocado con otro grupo Nunca con nadie Siempre aventura y Romeo Pero en lo que es En esa En esa parte de producción De producir Si he producido Le he producido a un grupo Que se llama Croma Latina Que son Viven en Italia Ellos son salseros Y así supechato también Le he producido una cuanta canción A ellos Le he producido a unos cuantos muchachos jóvenes Que viven en Curazao Y he producido así De los más conocidos A ellos De Italia Y a un muchacho bien Que se llama Randy Leroy Que es curaza leño Y así siempre viene gente Y te buscan Tú produces Esa cosa También me puse Tenía He tenido dos artistas Tengo Tenía un artista Que ahora mismo está Erradicado en Argentina Se llama Carlix Un amigo mío Hermano Full Lo produje Como que dice Ese fue el primer artista Bachata Bachata Claro Lo produje Siempre he tenido Las cosas Esa cosa De mezclar La música Mezclar Los ritmos Anglosajones Con los ritmos Tropicales Hice un tema En ese tiempo Hice un tema De Justin Bieber Se llama Baby Bachata Lo hice en Bachata Y muy chévere Y muy chévere El tema Eso lo hice Para él Después tuve Otro artista Que se llamaba Jero Marsh Estuvimos promocionando Aquí todo Le produje Alrededor de ocho canciones Y Tú sabes Cómo son los artistas A veces los artistas Se cansan O encuentran Otra cosa Otra oportunidad Mejor La música Otra oportunidad Mejor No cuajó No cuajamos En ese sentido No cuajó Seguí trabajando Con el artista Con ese muchacho Y Que te digo Empecé a hacer Proyectos para mí Y Como te digo Me gusta mezclar Los ritmos Anglosajones Ya que a mí Me encanta mucho Lo que es el rock El pop Y esas cosas Empecé a mezclar Así como 5 o 6 años atrás Empecé a hacer Dicos clásicos Que fueron hits En inglés Convertirlo en bachata Empecé a grabar Grabe tres canciones Que fueron Las de Gonzalo Roses Sweet Shallow Mind Red Red Wine Y Every Brief You Take Grabe esas tres canciones Pero Aquí en el país Tenía mi estudito Pequeño En mi casa Pero tú sabes Que estamos en el país De la maravilla Hubo un cortocincuito De la luz Y se me quemó La computadora Y perdí toda la data Perdí toda Normal Normal Perdí la data Y me desencanté Y como que no sigue el proyecto Pero entonces Ya hace como Un año atrás Dije No voy a hacer Mi proyecto otra vez Y empecé a hacer Mi proyecto otra vez Ya Romeo venía Con su proyecto De Utopía Ya venía Con su canción De Utopía Se puede decir Que se parece Un poco al proyecto De Romeo Pero es diferente O sea Es diferente Porque es Haciendo covers De temas clásicos Que se pegaron Que aunque usted No sea una persona Que le guste el rock Alguna vez En su vida Ha escuchado esos temas Si por ejemplo Me hablaste De Hotel California Hotel California Retreat Wine Que lo canta La grupación UB40 Every Breath You Take Y como tu llevas Estos clásicos En inglés A la bachata Y me mencionaste Fuera de la entrevista Incluso a uno Interpretado Por artistas urbanos Si Así es Yo digo Bueno mire Yo no soy cantante Yo Aunque me Me hubiese encantado Que Dios me diera voz Pero Yo dije Estos temas Y empecé Como a visualizar Los artistas Este tema Vamos a poner Red Rewind Le quedaría bien A Vaquero Vaquero Como que se oye Se escucha Se escucha bien Con ese tema Yo empecé A visualizar Los artistas Como vamos a poner Hay una canción Que se llama A mi manera En inglés Es My Way La cantó Frank Sinatra Un clásico Yo dije A Eddie Herrera Le queda bien Esa canción Y entonces Empecé Con el proyecto Empecé a grabar Empecé a llamar A los artistas Empecé a contactar Con ellos Gracias a Dios Todito me dijeron Que sí Todos Me dijeron Claro que sí No hay ningún problema Ya el proyecto Está grabado Ya yo Para principios de diciembre Pienso ya lanzar la producción Veo que tengo He roto muchos corazones Mucho antes que ti Y rompo mil más Cuando me jarte Dentro de estos 20 años Más de 20 años Con Primero con Aventura Ahora Con Romeo ¿Qué satisfacción Sientes tú De ser parte De esta revolución musical De un artista Bueno Del nivel de Romeo Que ha podido Hacer Cosas que ningún artista Dominicano Ha podido hacer ¿Qué te digo? Mira Esto Se siente Se siente muy bien Y se siente Tú miras Como tú miras atrás Tú miras atrás Y yo Bueno Yo Empecé tocando guitarra No sabía Ni lo que era un re No sabía Lo que era un do Eh Eh Yo y Romeo Caminando en la calle Eh Había mucho bullying Había mucha gente Que no hacían bullying Ustedes están locos Ustedes no van a llegar Para ningún lado Se siente bien Insatisfactorio Ya uno Llegar aquí Bueno Nosotros lo logramos ¿Pero lo pensaste tú Una vez cuando conociste Nunca A Romeo Nunca Nunca me pasó por la mente Que Romeo Y el grupo Iba a llegar A Tartiniguel Nosotros siempre era Yo me visualizaba Sí bueno Tocando aquí en el grupo Chévere Nos vamos a poner una fiestecita Nos vamos para Boston Venimos Tocamos Chévere Pero nunca me visualicé así Que el grupo O sea Tan grande Así Tú sabes La acogida que ha cogido Romeo Y como la vida de Bimbo Un músico Aparte de ser músico Y como tú dices Romeo es tu jefe Pero también tu amigo Sí Esta rutina Por ejemplo Están haciendo aquí En República Dominicana La gira del pueblo Son unos 15 conciertos Pero el trabajo no se para O sea Están viajando el mundo entero Estamos viajando el mundo entero En estos momentos En estos momentos Romeo es un tipo Que no para En estos momentos Romeo está grabando Ahora mismo Romeo llega Él está en su villa Y allá Él está grabando Él me llamó El otro día Para grabar Yo fui Pero digo yo En el caso Porque Romeo está grabando Porque Romeo escribe Canta y eso Pero en el caso de ustedes Que tienen que estar Bueno Como yo tengo Yo tengo una persona Que tampoco Tampoco me quedo atrás Tengo lo de mi producción Hubo una etapa Que me gusta la cocina Hubo una etapa Que puse un food truck De comida Yo mismo preparaba la comida Yo mismo hacía todo Me fue muy bien No me fue mal Me fue muy bien Hacía muchas actividades Hacía ferias Hacía el autódromo Y me apoyaron mucho Tengo muchos amigos Que me apoyaron En esa faceta de mi vida He tenido mucho negocio He tenido tiendas de ropa He tenido Bueno Con el nombre del flow Soy bartender ¿También? Soy bartender Pero espérate ¿Y en qué En qué lazo Tú aprendiste Si ha estado siempre Sí Mira Cuando Romeo va a grabar Cuando Romeo está grabando Siempre hay seis o cinco meses Que tomamos para descansar Ah, ok Él graba Y saca Entonces ahí ya uno va buscando Y haciendo cualquier cosa Me fui a Nueva York Hace un año atrás Y Como me gusta la comida Dije Estaba viendo Uno Cuántos Chamacos en YouTube Preparando de vieja Voy a aprender a hacer bartender Fui A la 49 Y me importé En una escuela de bartender Hice un curso de bartender Ah, pero es verdad Que tú no Te estoy hablando Hice un curso de bartender Y trabajé seis meses En un bar Como bartender Para coger la experiencia Para coger la experiencia Me gustó mucho Sí, porque ya no estábamos a nivel Del trabajo antes de comida rápida No, no, no De cuando tenía 18 años No, no, no Pero trabajé en un bar De un amigo Vamos a trabajar Trabajar para aprender Para aprender No, porque no es lo mismo Un curso Que tú ya estás Haciendo el día a día Haciendo el día a día Y bueno, ya vino Empezamos la gira Y yo Y el amigo Muchas gracias Por todo Por la experiencia Bien, entonces Me dicen que eres liceísta Del equipo Bueno Digo, de la pelota De la pelota Sí, tengo que irme por mi equipo De aquí de la capital Como soy capitaleño Liceí Por suerte Esta es la última pregunta Sí, no, pero te voy a decir algo Porque se hubiese quedado Por mitad de la entrevista Sí, no soy fanático Empezado en Pedernido Ya Porque en realidad El deporte que me encanta Es el de basquetbol Está abierta la invitación Para un juego de los gigantes Claro, claro Para que entonces tú veas Un verdadero equipo No, yo voy, claro No hay problema Señores Vamos a ver A nuestros gigantes De Sibao Vimos, mira Nada, un poquito más tiempo Agradecido Chulísimo Era una persona Bien agradable Sé que va a tener éxito Me encantó Gracias, gracias Lo que me enseñaste Vaquero Óyeme Un palo De que tenga el video Te lo voy a enviar Para que también No, y como tú viajas mucho Aquí a la República Dominicana Llevarte al estudio Al programa en vivo Y así la gente Pueda hacerte preguntas Y compartir Claro que sí No hay problema Muchas gracias a ti Por esta oportunidad De verdad que sí Que ahora Más que todo Necesito este apoyo Cuando estoy saliendo Estoy sacando mi producción Y igual Lo mismo que tú dices Tú eres una persona Muy agradable también Gracias Tenía mucho tiempo en eso Y yo te decía Y no era por ponerte La incómoda No era que quería Esperar el momento adecuado Para hacer la entrevista No quería hacer una entrevista Por hacerla Dice que las cosas de Dios Es a su momento Así mismo Y este ha sido el momento Porque también Tú estabas terminando La producción Yo estaba terminando La producción Estaba en New York Haciendo unas cuantas cosas Que ensayando Con Romeo Santos Para la gira Estamos ensayando Nosotros ensayamos Un mes y medio Nosotros le damos duro Al ensayo Para perfeccionar todo Y así había Muchas cositas Pero ya sí se dio Se dio la entrevista No, vamos a tener que hacer Una segunda parte Porque tú tienes cosas Que contar Hay muchas cosas Que hay que contar Hay muchas netas La historia es bien larga Bueno, Bimbo Gracias Gracias a ti El realista principal Del grupo de Romeo Santos Y aparte Amigo personal Y un ser humano Con mucho talento Con una historia bellísima De esfuerzo De trabajo Dedicación Su padre nunca Yo creo que ya tu papá Ya él sabe que tú vives dentro No, no Claro que se hace mucho Ya que él dijo No, está bien Está bien Está bien ¿Tú sabes qué? Yo creo que sí Que tú da pa' eso No, ya él me pregunta Y yo digo ¿Puándo van ahora? ¿Puándo van? Un saludo a tu padre Un saludo a mi papá Que me está viendo Sí Señores Seguimos con más De este su toque Del mediodía